La Iglesia de Jesucristo 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 un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acaban de creer de pura alegría y seguían atonitos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieron las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tiene que parecer y había de resucitar de entre los muertos el tercer día y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Y yo quiero por el sol, y yo con todo el que el amor le llega a la vida con tu amor. Es tu palabra, la palabra con vida, que es tu palabra con el sol. Tu palabra es tu palabra, y confío en mi Señor. Tu palabra es tu palabra, y yo quiero hoy gustar. Siéntese, por favor. Esta noche que escuchamos el Evangelio, nosotros escuchamos la historia de que los apóstoles están encerrados en un cuarto. Ellos tienen preocupación, miedo de las cosas que van a pasar. Están pensando que es posible, que la misma cosa que pasó a Jesús, van a pasar a ellos. Tienen miedo. Algunos de los discípulos se fue a su propio pueblo. Creo que todo está terminado. Jesús no más. Pero en este camino de ameos, ellos encontraron a Jesucristo. Y no reconocerlo hasta que él compartiera con ellos el pan. Con la bendición. Inmediatamente, ellos regresaron a donde estaban los apóstoles en este cuarto encerrado. Dando todo lo que pasó, como sus corazones, está como un fuego. Por las palabras que Jesús está hablando con ellos, explicando a los escritores. Pero todavía los apóstoles no creen. Y en el Evangelio esta noche escuchamos, Jesús viene enfrente de ellos. Puede ver sus manos, su lado. Puede ver sus manos, su lado. Y también, él está comiendo con ellos. En el Evangelio esta noche, Jesucristo está diciendo a ellos, Paz esté con ustedes. Esa es una frase que siempre nosotros decimos algunas veces en la misa. La palabra paz por los judíos está diferente que nosotros. Muchas veces cuando nosotros pensamos de la palabra paz, entiende que no hay guerra. La gente no está peleando uno a otro. Que la situación está en paz. Pero por los hebreos, la palabra paz, shalom, tiene un mucho más profundo intentamiento. Es una palabra cuando compartirlo con una otra persona, está diciendo a esta persona que tú no estás solo. Si tú tienes dificultades, si tú tienes problemas, si tienes enfermedad o sufrimiento, yo soy por su lado. Dios está compartiendo eso contigo. Tiene la paz que no está solo que hay otros ayudando a ti. Hay otros por su lado. Un otro que está compartiendo contigo. Y Jesucristo está dando esta paz a sus discípulos. Tiene fuerza, tiene valor. Tiene confianza. Yo soy parte de su vida. Yo soy presente con ustedes. Que no depende de las cosas que está pasando. El Espíritu Santo va a ser contigo por su protección, por su ayuda, por su fuerza. Y también Jesucristo está mandando a ellos vayan a todas partes del mundo. Proclaman que creen de la misericordia de Dios. Que creen de que Él da poder a los apóstoles, los discípulos, para dar el perdón de los pecados. Que el sufrimiento, la pasión, la muerte de Jesucristo en la cruz, danos el nuevo día. Este no tarde que nosotros escuchamos el Evangelio, la paz que Él está dando a sus apóstoles. Que también en esta misa Él da la misma paz a nosotros. No depende de qué está pasando en su vida. Yo soy presente contigo. Y podemos perder Dios por la fuerza que también como los apóstoles. Nosotros podemos compartir esta realización con los otros en nuestra familia. En nuestra comunidad. Que creen de amor de Dios en nuestras vidas. Esta es una cosa muy importante. Ayer yo tenía la misa de exeguías de mi tía. Ella tiene noventa y nueve años. En su hija dale algunas palabras después. Hablando sobre el amor de Dios. La presencia de Dios en la vida de su mamá. Son palabras muy bellas. Después de la misa. Una de las personas de la parroquia viene a mí y dice. Padre, ¿ella es una ministra? No. Ella siempre habla de esta manera en la casa. Con quien ella estaba. Siempre hablando sobre la presencia de Dios en su vida. Qué grande amor de Dios. Cuántas veces en nuestra propia vida tenemos la dificultad para compartirlo eso. Podemos pedir Dios por la ayuda este día. Que no va a tener miedo. Que vamos a compartir con los otros. Qué grande es Dios en nuestras vidas. Ahora podemos proclamar nuestra profesión de fe. Cree en un solo Dios. Padre todopoderoso. Creador del cielo y de la tierra. De todos los siglos y los siglos. Cree en un solo Señor Jesucristo. Y diem. De los siglos y los siglos. Cree en un solo Dios en nuestro corazón. Cree en un solo Señor Jesucristo. De todos los siglos. Es donos��is. Cree en un solo Señor Jesucristo. Cree en un solo Señor Jesucristo. Cree en un solo Señor Jesucristo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestro caso fue crucificado, en tiempos de consulado. Gracias de hoy fue suplicado, receté tercer día y segundo escritores, y subí al cielo. Que está sentada a la derecha del Padre, de venda y venda con gloria, pazgada a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creen en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que preside del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo, reciba a mí su narazo de gloria, y give love for those for faith. Creen en la Iglesia, que es una santa católica apostólica. Confieso que un solo baptismo trae perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos, la vida y el mundo futuro. Amén. Jesús fue reconocido al partir el pan. Nuestras mentes y corazones están abiertos mientras oramos con fervor. Para que la Iglesia siempre reconozca al mundo como don del Padre, y la gracia que fluye de la presencia verdadera de Cristo, roguemos al Señor. Derogamos, Señor, hoy. Para que los dirigentes del gobierno respeten la santidad de la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, roguemos al Señor. Derogamos, Señor, hoy. Para que los desempleados y los que sufren carencias reciban el consuelo de Dios, quien conoce todas las necesidades que hay en su corazón, roguemos al Señor. Derogamos, Señor, hoy. Para que las personas que viven aisladas reciban el consuelo y bienvenida de la comunidad que los ama, roguemos al Señor. Derogamos, Señor, hoy. Para que los miembros de esta asamblea, unidos en el amor y servicio, sean perfectos en el amor de Dios, roguemos al Señor. Derogamos, Señor, hoy. Y oramos por el eterno descanso de Francisca Cruz Albarán, que él puede ser en paz con Dios. Roguemos al Señor. Y oramos por el eterno descanso de Francisca Cruz Albarán, que él puede ser en paz con Dios, roguemos al Señor. Y oramos por todos los enfermos de nuestra parroquia, que él puede ser tocado por la gracia de sanación de Jesucristo, roguemos al Señor. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, escucha a tus siervos que guarden estos misterios pascuales. Venimos ante ti a ofrecerte estas oraciones. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Señor, amén. Stand to say, por favor. Jesucristo, nuestro Señor. En el Splavone, Espodil сказал, muestra Jesús de Abraham, Señor, el Señor camarera. En el triunfo, llenar contigo. Helen en joc将. Y en realidad, ahora sí, en la nación del mar. Y en la naturaleza yo, me dijiste que era el amor, y mi victoria asombrado, a la fecha del camino. Dios sabe lo que ha pasado, a quien le puso a ver, que Jesús le nazare, a quien clava del cruz, hoy es el nuevo triste, a mi acuerda de Dios. Como la casada del amor, donde le río y ya contigo, no le conocían ni nada, ahora sí, en la nación del mar. Amén. 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 Oremos, hermanos y hermanas, a la iglesia de sacrificio mío y de ustedes. Sagradable a Dios, Padre, todopoderoso. Señor, recibe de tus manos este sacrificio. La paz y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta. Y puesto que es a ti alguien debe su alegría, cancédele también, disfrutar de la felicidad eterna. Por eso, Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con usted. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque continuamente se ofrece por nosotros y intercede por todos ante ti. El que, inmolado en la cruz, ya no muere, porque el sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta ofusión del gozo pascual, el mundo entero se desporta de alegría. Y también los coros celestiales, los ángeles y los órganeles, canten sin cesar el himno de tu gloria. ¡Santo, santo, 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 que no te lo pide, santo, 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 que no te cabe, ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad, Señor, huende de toda santidad. Por eso te pedimos que santibigues estos dones con la función de tu Espíritu, de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente acepta, tomó paz, donde de gracias lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, toman y comen todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por usted. ¡Gracias! ¡Gracias! de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, ¡Gracias! ¡Gracias! por ustedes, y por muchos, por el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria, 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 Señor, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo cangregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nelson, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se dormieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, y mételos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así que morirá la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, y cuando vivieran en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, tu honor y tu gloria por los siglos de los siglos. de los siglos. de los siglos de los siglos llenos de alegría por ser hijos de Dios, llenos de alegría digamos con verdaderamente la oración que Cristo nos enseñó. de los siglos y cantar en la unidad del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un signo de paz de Cristo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias. 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 Oremos. Dirige, Señor, tu mirada compasiva sobre tu pueblo, el que te has dignado, renova con estos misterios de vida eterna y cansérele llegar un día a la gloria incorruptible de la resurrección. Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntese, por favor, por un momento. Gracias. Gracias. Muy buenas tardes a todos. La próxima plática de bautismo va a ser el miércoles 17 de abril a las 7 de la tarde en el Centro San Roque. Recordemos que tienen que llamar por teléfono para inscribirse antes de la plática. El próximo sábado vamos a tener el retiro de los varones que van a hacer su confirmación este año. Vamos a salir de acá de la iglesia a las 7 de la mañana. Retiro es obligatorio. Así que les pedimos a los papás llevarse el boletín para tener presente esta fecha. Y, por último, la próxima reunión de los Caballeros de Colón va a ser este jueves 18 de abril en el Centro de San Roque a las 7 y media de la tarde. Están todos los miembros invitados a participar. Eso es todo. Que tengan una bendecida semana y un muy feliz domingo. Muchas gracias. 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 Gracias.